Francisco Alberto García, nacido el 31 de diciembre de 1981 en San Francisco de Macorís, es un exjugador de baloncesto dominicano que destacó en la NBA durante 10 temporadas. Con una altura de 2,01 metros, jugaba como escolta y alero. García inició su carrera en la Universidad de Louisville, donde mostró su talento bajo la dirección de Rec Petino. En su mejor temporada universitaria, promedió 16,4 puntos y 4,7 asistencias, y llevó a su equipo a la fan of four de la ANCIA en 2005. Tras su éxito universitario, fue seleccionado en el puesto 23 del draft de 2005 por los Sacramento Kings. En la NBA, alternó entre las posiciones de escolta y alero, y se convirtió en el primer dominicano en ser capitán de un equipo de la NBA. Su mejor rendimiento lo alcanzó con los Houston Rockets, especialmente en los playoffs de 2013, donde promedió 10,7 puntos por partido. Tras su paso por la NBA, García jugó en Puerto Rico con los vaqueros de Bayamón y en la República Dominicana con los indios de San Francisco de Macorís. En su vida personal, sufrió la pérdida de su hermano menor, Héctor, en 2003, un evento que lo marcó profundamente y que honra cada vez que va a la línea de tiros libres.